Gracias Entonces chicos y chicas, como siempre, comenzando, ¿no? ¿Qué vimos la clase anterior? Bueno, la última vez que tuvimos clases ¿Qué se acuerdan que estuvimos viendo? A ver ¿Alguien que quiera participar? Les voy a decir los nuevos hombres A ver Miguel, que ya casi no estás participando en las últimas clases ¿Estás ahí Miguel? ¿Y por qué se están hiriendo? ¡Qué tramposo! Miguel Alejandro ¡Qué barbaridad! Y se va, solo se conectan y se van Vamos a ver, Rina y Dalia Rina y Dalia, ¿estás ahí? Solo imagínense, si yo digo puntos extra, o sea, un punto extra Para los que me contesten, ahí sí me contestarían Sí, seguro que vamos a contestar Vamos a ver, David Eh, Ellen Nilsson Hola licenciado ¿Qué onda, David? Que no, 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 no había contestado No, dale, tranquilo Fue en la clase pasada Es que he tenido problemas con el trabajo y todo eso Entonces no pude estar presente en la clase pasada Ok ¿No lo revisaste en YouTube tampoco? Yo me he quedado tiempo licenciado por eso Ok Vaya chivo, entonces, no te preocupes, David Fernando Salvador No era lo de activación de marca Lo de la qué, perdón Activación de marca Lo de la activación de marca Estuvimos viendo el último apartado del merchandising visual ¿Verdad? Entonces, como viendo ese último apartado Entonces, que era lo de la activación de marcas Dice, Fernando, a mí no me funciona la cámara Mi micro, perdón No era el recinto que me entraba en el café No sé si lo que me estábamos viendo Sí, también estuvimos viendo en las últimas clases Lo del material POP Ok Que nos decíamos que nos ayudaban a resaltar la marca Que lo recomendábamos Cuando esto lo colocábamos cerca de nuestro producto Ok Que a veces estamos rodeados de tantos productos De tantas marcas Entonces necesitamos un material POP Para llamar la atención De nuestros consumidores ¿Se acuerdan de los pilares? Que de los cuatro pilares que habíamos visto O de los ejes fundamentales Que hablábamos sobre la animación Entonces, acá podemos meter Por ejemplo, las activaciones de marcas Material POP Entonces, que es importante, ¿no? Entonces, todo eso es lo que estuvimos viendo Ahora, vamos a pasar Al merchandising de gestión ¿Verdad? Ya no vamos a ver Merchandising visual O de seducción Sino que al de gestión Cuando ustedes escuchan Merchandising de gestión Perdón ¿A qué se les viene a la mente? O sea, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Chico y chicas A ver Silvia Silvia Carolina ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te viene a la mente Cuando hablamos del merchandising de gestión? Se me viene a la mente El orden El orden Ok, ¿el orden de qué? Exactamente De la colocación de los productos De la colocación de los productos Ok ¿Alguien más iba a decir algo? Perdón Yo, pero no sé si estoy más claro Pero se me viene a la mente Algo de logística Un poco Un poco de logística Fíjate que Este El problema de logística Que va más allá de esto ¿No? O sea, porque logística comienza Desde la Bueno, si hablamos de logística Comercial Estamos hablando Desde que se produce el producto Cómo se traslada Si vamos a utilizar intermediarios Etcétera, etcétera ¿No? Entonces Y merchandising está casi que al final de eso Entonces Pero cuando hablamos de merchandising de gestión Así como lo dijo la compañera Silvia Es cuando En cierta manera O de una manera muy resumida Es cuando estamos hablando de un orden de Entonces Por ejemplo Cómo voy a colocar yo los productos Porque se acuerdan Que hemos hablado de Ah Hay que rentabilizar Tienes espacios ¿No? Entonces Pero para hacer eso Nosotros tenemos que ordenar los productos Entonces Tenemos que clasificarlos Tenemos que ordenarlos Tenemos que Identificarlos Etcétera, etcétera Claramente O como les dije Al principio Cuando empezamos a ver los tipos de merchandising Es que Tanto el visual Como el de gestión Trabajan a la vez ¿No? Entonces Pero que se enseñan de manera separada Para no tener confusiones Pero por ejemplo Cuando Imaginémonos que En una tienda En un supermercado Estamos viendo los pasillos ¿No? Entonces Cada pasillo Debe ser identificado Entonces Que yo te diga Ah Este es el pasillo De cuidado personal Este es el pasillo De bebidas Este es el pasillo De lácteos Entonces Yo lo estoy O sea Cuando hablamos de merchandising De gestión Yo los estoy ordenando De esa manera Y cuando lo meto Digamos O le inyecto El merchandising visual ¿Qué voy a hacer Dentro de esos pasillos? ¿Qué voy a hacer Para que sobresalga Ese número Que dice Pasillo 1 Tal, tal, tal Y dentro de ese pasillo ¿Qué voy a colocar yo? Entonces Si se dan cuenta Trabajan las dos cosas a la vez Pero pues Como les decía Vamos a verlo por separado Entonces Cuando estamos hablando también De merchandising De gestión Metemos aquí El surtido Que se acuerdan Que lo veíamos Al inicio del ciclo Que era Por ejemplo ¿Cuánto del producto Yo voy a tener que poner En el punto de ventas? ¿Qué es importante Que este no haga falta? Si a mí me dan Un espacio Por ejemplo De 10 caras En un anakel Entonces Yo tengo que tener Siempre listos Esas 10 caras ¿No? Entonces no es como que Ah, sí Voy a tener 5 Para que la gente piense Que me están vendiendo Pero estoy dejando Un espacio Que no se está Rentabilizando Hay un espacio vacío Entonces Por ejemplo Tengo que aprovechar Eso siempre ¿No? O de que por ejemplo Tenemos las 10 caras Pero de profundidad Tenemos para ¿Qué? Para 5 productos Es decir Que en profundidad Puedo colocar 5 productos En el anakel Hacia adentro Pero de que yo Solo tenga 2 Entonces ¿Qué está pasando? Que también estoy Desperdiciando El espacio Que yo Tengo otorgado Que yo tengo Disponible Para mi marca Entonces Y si yo Digamos Un ejemplo Ven Hay dos marcas Que tienen Tienen los mismos Espacios Pero ven Que en una Siempre está lleno Siempre está bien Ordenadito Cada vez que se compra Se va reponiendo En cambio El otro Ahí lo van dejando Ahí lo van dejando Va a haber un momento Donde van a haber Muy pocos O casi inexistentes Cuando lleguen Muchas personas Ya no va a alcanzar El surtido Que está Dentro del anakel Entonces ¿Qué va a pasar? Que dicen Ni modo ¿Ok? Ya no tengo ese producto Para mi Entonces ¿Qué va a hacer? Pues Como es un faltante Es una venta perdida ¿Por qué? Porque quizás El consumidor Vaya a querer La otra marca Que si es indifunible Entonces Ok Voy a llevar a esta marca ¿Y qué es peor? Que si esa marca Quizás tenga El mismo precio O similar Pero que sepa mejor O que sirva mucho mejor O sea de mejor calidad Y que solo faltaba Que ese consumidor Que no encontró Mi marca Y tuvo que comprar La del competidor Y se entera De que es mucho mejor Que yo Entonces ya no va a querer Regresar conmigo O sea Puede ser que más adelante Yo reponga ese producto Pero como ya le gustó El otro Por mi culpa Por tener ese faltante Entonces pasa eso ¿No? Que me quitaron Por mi mala decisión Mis productos O sea Mis clientes Mejor dicho Entonces Toda esa idea Va a ir trabajando Dentro del merchandising De gestión Ok Entonces vamos a ver Entonces aquí está Entonces aquí vamos viendo Ok Dicen Que el merchandising De gestión Apoya sus decisiones En cuatro áreas Fundamentales El análisis De mercado La política comercial La gestión Del surtido Y la política De comunicación Ok Todo esto Le va perteneciendo A la misma empresa ¿No? Digamos Cuando hacemos un análisis Del mercado Es la empresa como tal Quien hace ese análisis O debería hacer ese análisis Entonces como que yo te diga Ah Por ejemplo Al inicio De ¿Se acuerdan cuando pasó Lo de la cuarentena? Que si alguien hubiera Analizado bien el mercado Y digamos que hubiese dado Con un dato correcto Quiere decir La gente va a comprar Un montón de papel higiénico Ok ¿Se acuerdan cuando tuvo Hubo ese problema acá De que se acabó El papel higiénico Y todo eso Entonces un análisis De mercado Nos hubiese dicho Vamos a necesitar Más producto Más surtido Porque se va a comprar Más Quizás hasta el doble De lo que compró Una persona ¿No? Entonces Lo que hacían Las empresas Que quizás No estaban listas Para eso Que fue la gran mayoría Porque es bien difícil Poder predecir Una actitud O un comportamiento Como tal Fue Como decirte Mira Solo vas a poder Comprar dos o tres De ese producto Ok Cuando eso No pasa antes ¿No? Entonces Eso fue una política Que tomó la empresa Decir Mira Solo le vamos a vender Tres unidades A cada consumidor ¿No? A cada shopper Entonces Pero eso es un análisis De mercado Que tú decís ¿Cómo se va a comportar esto? ¿Qué voy a poner más De este producto? Por ejemplo ¿No? Entonces Cuando estamos hablando De las políticas comerciales Pues son todas aquellas políticas Que como la empresa Pone en su punto de ventas Y que no necesariamente Esa política Se vaya a comparar A la de tu competencia Por ejemplo Les decía De que En este caso Una de las políticas Pudo haber sido eso De que Ah Las personas Solo pueden llevar Tres productos Máximos De ese mismo Item ¿No? De ese mismo Item Entonces Pero otra empresa Que quizás Tuvo un mejor análisis No tuvo la necesidad De hacer esa política Si no es como No hombre Que compren Todo lo que quieran Yo tengo lo suficiente Para que ellos Tengan ahí Compran un montón Y yo todavía Voy a tener más ¿Ok? Por ejemplo Luego de la gestión Del surtido Que va de la mano Entonces acá es Cuánto producto Como tal Voy a tener en control Cuánto producto Voy a colocar Cuánto producto Tengo que pedir Cuánto producto Tengo en bodega Tengo que tener El control De dónde está La cantidad En cada una De esas posiciones Porque imagínate Yo quizás Tengo el control De cuántos productos Tengo En O dentro De la naquel Se está exponiendo Ese producto Yo digo Ah Tengo 100 unidades Dentro de ese naquel ¿Ok? Pero no tengo El control De cuánto producto Tengo en bodega Entonces ¿Qué va a pasar? De que quizás Se me va acabando Se me va acabando Y digo Lo voy controlando Lo voy controlando Pero cuando este Se me acabe Como yo no me enteré De cuánto producto Tenía dentro de la bodega Yo me voy a quedar Con faltante Entonces ¿Qué va a pasar? Tengo que pedir El producto Que me lo traigan Y a veces ¿Qué pasa? Que hay productos Que son importados Entonces Si yo hice mal Un conteo O no tenía el control De cuánto producto Tenía en la bodega Lo que va a pasar Es que van a pasar Todo el tiempo En que se tarde En que me venga Nadie a dejar Ese producto A mi bodega Sin esa venta ¿Ok? Imagínate Me dicen Ah es que vine de China Se van a tardar Dos meses Dos meses Sin producto Para exponer A tu punto de venta Solo porque Te la llevaste De chistosito De no querer Controlar eso Entonces Eso es complicado Entonces Por eso Tenemos que Tener el control De cuánto producto Tengo en bodega Cuánto producto Tengo en exposición Etcétera Etcétera Y de ahí la política De comunicación ¿No? Que acá Es importante Como tal decir Cuando hablamos De la comunicación Podemos decirlo O dividirlo En dos cosas En la primera La comunicación Con el fabricante Porque acá Obviamente En el centro De gestión Suele ir más Detallado O impactado Al detallista O al retailer Entonces La comunicación Debe ser muy clave Siempre con el fabricante ¿Por qué? Porque es el que te surten Es el que te da El producto ¿Y qué pasa? Por ejemplo En la tarea Que ustedes estuvieron haciendo Que a veces Se confundían Porque trataban Como Por ejemplo Un producto ¿Cómo es que se dice esto? Un error muy común Que yo encontré Eran que Me ponían Herramientas de negociación Dentro del trabajo Y yo me quedaba Pensando ¿Por qué voy a necesitar Una herramienta de negociación Entre el productor Y el detallista Cuando es el mismo? ¿Es como Voy a negociarme a mí mismo? O sea Entonces Por ejemplo ¿Verdad? Entonces Ese tipo de cosas O esas cuestiones No deberían de pasar Cuando el fabricante Y el detallista Son el mismo ¿No? Entonces Que no vas a tener La necesidad De tener una comunicación Porque sos la misma persona Sos la misma empresa Claro De que si dentro de la empresa Hay una división De retailer Hay una división De fábrica Ahí sí ¿Verdad? Ahí sí debe tener Una comunicación Pero es una comunicación Interna ¿Ok? Ya no es entre El fabricante Y el detallista Entonces ¿Qué más nos dice? Que a su vez Se subdividen En funciones O actividades Muy específicas Para alcanzar objetivos Muy concretos Satisfacerla A la clientela Clave Y obtener Una mayor rentabilidad En el punto de ventas Como todo Lo que nos va a importar En primer lugar Siempre va a ser Satisfacer La necesidad Del consumidor Siempre Porque el consumidor Es el que va primero Y es el que va En el centro De cada una De mis decisiones ¿No? Porque no sé Si se acordaron O vieron esto En Fundamentos De Mercadeo Era de que Una de las premisas De Mercadeo Es que yo Para ser beneficiado Yo como empresa Como marca Para beneficiarme Primero tengo que Beneficiar a mi consumidor ¿Por qué? Porque si mi consumidor Satisface su necesidad Cumple su deseo Me va a dar el dinero Que yo necesito Porque me va a comprar El producto Y me va a seguir Comprando Comprando Y comprando Entonces Yo hago que Él tenga ese beneficio Y yo a cambio Tengo mi beneficio Que en este caso Como empresa Es el dinero ¿No? Es decir Sea rentable Entonces lo mismo Se va a aplicar A merchandising Porque merchandising Pertenece a mercadeo Entonces En este caso Siempre Todas las actividades Nos va a importar De poder satisfacer La necesidad del cliente Y tener Una mayor rentabilidad Imagínate Lo que decíamos Al inicio Del ejemplo Del surtido Si yo no lo controlo Y hay faltantes Entonces ¿Qué pasa? El consumidor Ha dedicado Toda su tarde A ir a comprar Y que no sé qué Hay clientes De que Ir de compras Es como ir de paseo Que es como Una actividad De recreación Ir de compras Porque Comprar a veces Suple una necesidad Entonces ¿Qué va a pasar? De que vas a la tienda Y no encuentras Lo que estás necesitando Entonces decís Uy Vine por gusto Esto O sea Imagínate Tú le preguntás Y le decís Híjole No sé si tenemos O voy a ir a ver A la bodega A ver si hay Es como Te da a entender Que no tienen Un control Sobre eso ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que el consumidor Ya no se va a sentir Tan cómodo No se siente conforme Con el trato Que le está dando Entonces Es por eso Y que al final Y si no te compro Puedes estar perdiendo Rentabilidad ¿Por qué? Porque las ventas Son importantes Y la base Para que una empresa Sea rentable Obviamente ¿No? Entonces Nos vamos a hacer Tres preguntas ¿Ok? Vamos a hacer El qué El dónde Y el cómo Cuando estamos Haciendo la pregunta Del qué Estamos hablando De qué productos Yo voy a vender Qué productos Voy a colocar En mi punto de venta Qué productos Son los que voy a comercializar Cuando hay cambio de temporada Qué productos Voy a colocar Cuando estemos en liquidación Qué productos Voy a liquidar ¿Ok? ¿Será que hay productos Que los tengo que liquidar O esos productos Mejor los guardo Entonces Los guardo Para cuando vuelva A cambiar la temporada Los vuelvo a sacar Estas son decisiones Que a mí me interesan Pero están O están basados En la pregunta De qué productos ¿No? Y esto corresponde A la gestión del surtido Que lo vamos a ver Más adelante Entonces Cuando hablamos De la gestión del surtido Estamos respondiendo A qué productos Voy a vender Luego ¿Cuál es la otra pregunta? El dónde Es decir Cómo voy a localizar Los productos Dentro de mi punto de venta ¿Ok? Es importante No solo estar En la zona de ventas Como lo hemos visto Que dentro de un punto de venta Tenemos una zona de venta Pero también tenemos Una zona de bodega Donde ustedes Incluso en sus tareas Y en sus diseños Que la gran mayoría Colocaba una bodega ¿Ok? Donde decía Por ejemplo Hay productos Que tienen empaques Que son muy grandes O que hay una gran cantidad De productos En una tienda Pero esto Los colocaban en la bodega Entonces ¿Dónde voy a localizar Yo mis productos? En el punto de En la zona de ventas En la bodega En la zona de ventas ¿Cómo lo voy a colocar? Entonces Eso es importante ¿No? El dónde se coloca ¿Dónde se localizan Los productos? Y la tercera pregunta Es el cómo ¿Cómo voy a presentar Dichos productos? ¿Ok? ¿Cómo lo voy a ordenar? Pero que se vean Visualmente bien Eso es importante ¿No? No es como que Imagínense Ustedes van A un anaquel ¿Ok? Y por ejemplo Aquí hay una coca En medio hay otra coca cola Y en el último extremo Hay otra coca cola En medio hay una fanta Aquí hay una pepsi Aquí hay una spray Aquí hay una... O sea, está repartidísimo En todo eso Después como que Estuvieron jugando Ese juego de... ¿Cómo se llama? Tetrix Se llama ¿No? Como que estaban jugando A ver cuál cae primero Entonces ¿Qué va a pasar? De que al final Sí, tú llenaste En el anaquel de productos Pero no está ordenado El consumidor No se siente cómodo así Es como Dice Yo quiero dos gaseosas Que de la misma marca Tengo que agarrar una aquí Caminar Agarrar la otra de allá Entonces Es incómodo ¿No? O sea, estás mezclando Incluso con los mismos competidores Entonces Hay que pensar también Cuando yo estoy hablando De cómo lo voy a colocar Cómo lo voy a ordenar Estoy pensando también Cómo se va a presentar Dicho producto ¿No? Se mira bien Este mismo producto Y así Y esto corresponde A la arquitectura comercial Y a la gestión estrategia Que la vamos a ver Que la vamos a ver En las clases siguientes ¿Ok? Sigamos Entonces primero Cuando hablamos De la gestión del surtido Estamos pensando entonces En la pregunta De qué ¿Verdad? ¿Qué voy a vender? Entonces dentro De la gestión del surtido Nos dice que El surtido se define Como el conjunto De las referencias Que ofrece Un establecimiento comercial A su cliente La clave Para satisfacerles Unas determinadas necesidades O deseos Constituyendo Su posicionamiento Estratégico En el mercado Y permitiendo Al detallista Obtener beneficios Que rentabilicen Su inversión Lo que hemos venido diciendo Que acá Yo voy a satisfacer La necesidad del consumidor A través de Pues Venderle los productos De que éste lo encuentre Y así yo gano dinero Entonces cuando estamos Hablando de los surtidos Estamos hablando De ese conjunto De referencias Que la vamos a ver En la siguiente slide De cómo puedo yo Ordenar los productos Cómo los puedo colocar Dentro del punto de ventas Entonces por ejemplo La primera parte Estamos hablando De la estructura de surtido Que le pertenece A la gestión de surtido Que nos dice Que es la distribución Del surtido En una serie de grupos O niveles Con el fin De clasificar E identificar Y gestionar Estratégicamente La oferta comercial Ok Y acá hay seis formas De cómo puedo yo Ordenar los productos Entonces por eso dice La estructura del surtido Le va a pertenecer A la gestión del surtido Y aquí estamos hablando En cómo yo lo voy a clasificar ¿Cuáles son esas clasificaciones? Puedo clasificar Por departamentos Por familias Por secciones Subfamilias Categoría de productos Y referencias Por ejemplo Chicos y chicas Cuando ustedes van A un almacén Que yo creería Que la mayoría Hemos ido por ejemplo A Simán Ustedes saben Que está el departamento De calzado De calzado De ropa deportiva De ropa juvenil Allá abajo Puedo tener diferentes marcas Puedo tener diferentes marcas Diferentes tallas Que este es para hombres Que este es para mujeres Etcétera Etcétera Entonces lo que voy a hacer Es clasificar ¿Por qué? Porque creen que hay que O sea Hay que clasificar Y hay que ordenar Una tienda así Ustedes piensen Como consumidores Ustedes van a una tienda Y qué pasa Si la tienda No está ordenada De esa manera ¿Qué creen ustedes? Yo creo que nunca Se van a encontrar Los productos Costaría demasiado Encontrar los productos Tú ya sabes Que En el piso 2 En el fondo Ahí están Los zapatos Ok Ahí están los zapatos Yo sé que ahí van a estar Y siempre están Cuando yo voy Pero de la nada Vengo Voy ahí Y ya no están Y me dicen No, fíjense que lo hemos cambiado Y están no sé dónde Y tú subís Y sí Encontrás zapatos Pero ves que Antes había Una cantidad exagerada De zapatos Y hoy solo está Aquí en la mitad Entonces le decís Mire, pero los zapatos Debes decir Ah, no Eso está ahora En la tercera planta Y vos Pero ¿Y por qué No se ponen juntos? Entonces ¿Qué es lo que Estás haciendo ahí? Es como que Fues un laberinto Dentro del punto de ventas Sobre todo Cuando son puntos de ventas Donde tienen Mucha categoría de productos Es bueno Nosotros clasificarlos ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque se sabe Que esta zona Le pertenece Solo a este producto O a este tipo de productos Y así sucesivamente Y lo peor Que le puede pasar A un consumidor Es que no encuentre El producto Es que se siente Incómodo Es que no encuentre Se siente perdido Y que sienta Como que sea un laberinto ¿No? O sea Lo importante Y creo que se lo dije En alguna de las clases Era de que el cliente Se tiene que sentir Cómodo Se tiene que sentir Tranquilo Se tiene que sentir En una atmósfera Relajada Que se sienta En confianza De Entonces Pero si hacemos Ese tipo de cosas Lo vamos a perder Entonces Vamos a ir viendo Uno por uno De esas clasificaciones Por ejemplo Cuando hablamos De los departamentos Nos dice Que son grandes Divisiones Que es el más grande Que agrupan Varias secciones ¿Ok? En función De la homogeneidad Y complementariedad Del surtido Que contienen Dichas secciones Que forman Un departamento Concreto ¿Ok? Pero acá nos dice Entonces Que los departamentos Dentro de ellos Tienen Las secciones Como tal Entonces ¿Qué son las secciones? Nos dice Que son unidades Independientes De negocio Que agrupan Normalmente A varias categorías De productos Homogéneas Respecto a las necesidades Que satisfacen Los artículos Que forman Las secciones Por ejemplo Imaginémonos Que Que se yo Que el departamento Se llame Hogar ¿Ok? Dentro de hogar Puedo encontrar Un montón de cosas ¿Ok? Entonces el departamento Le vamos a llamar Hogar Si dice ¿Qué secciones Se le pueden ocurrir A ustedes En su caso? Dentro del departamento Hogar Cocina Cocina Ok ¿Qué más? Adornos Ok Adornos para el hogar O sea Tenemos Cocina Adornos Tenemos Por ejemplo Los electrodomésticos Las marcas blancas Donde tenemos La refrigeradora La lavadora La secadora Etcétera Etcétera Nosotros tenemos Los muebles Para las Las recámaras O las habitaciones Donde tenemos Ahí mesitas de noche Closets Camas Etcétera Etcétera Entonces Ahí lo que estoy haciendo Es que Esas son secciones Y todo eso Le pertenece A un departamento Y el departamento Era hogar Entonces Ahí yo lo estoy Ordenando De esa manera Entonces ¿Qué más nos tenemos? ¿Qué otros tipos De clasificaciones? Dice que tenemos Categorías de productos Que nos dicen Que son divisiones Dentro de las secciones Que agrupan Varias familias ¿Ok? Formando grupos De productos Que los consumidores Perciben como Interrelacionados En la satisfacción De sus necesidades ¿Ok? Por ejemplo Que yo te diga Ah Yo si necesito Zapatos Voy a necesitar También calcetines O voy a necesitar Cera Para que Pues Se cuide El cuero Del zapato Son productos Distintos Pero Que O sea Están en conjunto Para poder Satisfacer Una misma necesidad Y nos dice Que esta relación Adopta dos formas De presentación En función De cómo se agrupan Los productos Que las forman Es decir Que acá Dentro de las categorías Vamos a ver Familias Y subfamilias Pero se fijan Al inicio Que dice Son divisiones Dentro de las secciones Entonces vamos De lo más general A lo más específico Dentro de las Dentro de los Departamentos Tenemos Secciones Dentro de las secciones Tenemos categoría De productos Y dentro de la categoría De productos Tenemos familias Y subfamilias Pero vamos a ver Que dicen las familias Que dice Que corresponden A un conjunto De artículos Que satisfacen La misma necesidad Genérica Formando O constituyendo Diferentes categorías De productos Las familias Que Las familias De productos Representan El conjunto De necesidades Que satisfacen La oferta comercial De establecimiento Por ejemplo Que yo te pueda decir Imaginémonos Dentro de cocina Ok En cocina Que cuestiones Puedo llegar A encontrar Chicos y chicas Dentro de la sección Cocina Ajá Puedo encontrar Cocinas O sea O estufas Ya sean De gas Eléctrica De parrilla Puedo encontrar Grills O barbecues Puedo encontrar Cacerolas Puedo encontrar Cafeteras Hornos Micrófonos O sea Si se dan cuenta Dentro de esa sección Hay un montón De categorías De productos Ahora Por ejemplo Si estamos hablando De De cocinas De estufas Que ya sería Una familia Entonces Por ejemplo Dentro de esa familia Ya tengo Aquí Dentro de esa misma Voy a tener Las de gas Las de Las eléctricas Y las de parrilla Ok Que son distintas Por ejemplo Ahí tenemos Tres tipos Entonces Si se dan cuenta Tenemos tres tipos De cocinas Cocinas Es una de las categorías De productos De la De la sección De cocinas Cocina Es una sección Del departamento De hogar Y hogar Es el departamento Si se dan cuenta Vamos escalando Ahora Que más Nos dice Las subfamilias Corresponden Una serie De subdivisiones Vinculadas A determinada Familia Que pueden ser Clasificadas En función De múltiples criterios Tamaños Formatos Colores Texturas Componentes Y naturalezas Acá por ejemplo Digamos que Hay una marca De cocina Ok Esa marca De cocina O de estufa Puede tener Diferentes modelos Ok O colores Tamaños Modelos Ah Que esta cocina Eh Si tiene el horno Esta cocina Pues no lo tiene Esta cocina Tiene dos hornos Esta te incluye Hasta la cosita Para De la parrilla Para Para cocinar Por ejemplo Lasañas Pizza Y la otra No tiene Es la cosita Como de piedrita Entonces Dentro de esas Son características Que podemos encontrar En una diversidad De cocinas Ok Entonces Si se dan cuenta Con las estufas Tienen clasificaciones Dentro de esas Hay diferentes modelos Y así sucesivamente Ok Y todo eso Está dentro Del departamento De hogares Entonces Que ahora La última Nos dice Que son las referencias Corresponden A unidades De ventas Que satisfacen Las mismas Necesidades específicas Las referencias Definen La marca El formato El modelo Y el contenido Del producto Habrá tantas Como artículos Disponga el establecimiento Ok Por ejemplo Si acá estamos hablando Ya De las referencias Es No es que esté Dentro de la subfamilia Sino que podemos verlo Como Dentro de este punto De ventas Ok Por ejemplo Yo la voy a clasificar Si yo solo vendece Por ejemplo Cocinas Ok Ya no Me olvido del departamento De hogar Me olvido de La sección de cocina Sino que yo simplemente Vendo estufas Entonces Si yo lo voy a clasificar Por referencias Entonces acá dice Ah mira Aquí está la marca Poito Acá está la marca No sé qué Y aquí está la tercera marca Este es la más cara Este es más o menos Y este es la más barata Ok Por ejemplo Entonces ahí ya lo estoy Clasificando por esa referencia Que es la marca O la puedo clasificar Por el Al público al que va dirigido Por ejemplo Este es de nivel alto Este es de medio Y es el de bajo ¿Verdad? Por ejemplo Entonces ¿Qué hago con eso? Que cuando yo estoy Yo soy un consumidor Yo ya tengo pensado O se supone Que debería tener pensado Sobre todo Si son planificadas Las compras El presupuesto Al cual yo quiero Pues Comprar o gastar ¿No? Segundo ¿Cuál es exactamente La necesidad Que yo tengo En mi mente? Tercero Yo como consumidor Que hoy es más común Ya he pensado ¿Qué productos O qué marcas Pueden satisfacer Dicha necesidad? Entonces yo he ido A buscar referencias Le he preguntado consejos A otras personas He visto reviews Etcétera Etcétera ¿A qué se les recuerda Eso chico y chicas? De tener una necesidad De buscar información De saber cuál de esa información Va a satisfacer Mi producto De comprar más adelante Y después de utilizarlo ¿A qué les recuerda eso? ¿Sí se acuerdan? El proceso de compras El proceso de compras Entonces ¿Qué pasa? Que el consumidor Debería tener O nosotros Como marca Ya asumimos Que el consumidor Sabe ¿No? No podemos tomarlo Como Ah, él es ignorante Si no Se supone hoy en día Aunque no en todos los casos Pero que ya ha investigado ¿No? Entonces ¿Qué? Claro Hay casos donde te dicen Miren Yo tengo Pensado Que cocinar Más de dos Más de una pizza a la vez Entonces Ah, es que Esta estufa En un horno Que sí le caben Esa cantidad ¿No? Entonces Por ejemplo Si ya el cliente Es desconocedor De eso Entonces Cuando la marca La tienda O el fabricante Y el detallista Piensa Y tiene claro Cómo debería ser El proceso De decisión de compra Ahí podemos decir Ah, ok El consumidor Piensa de esta Forma Va a buscar Esta forma Me puede llegar A preguntar esto Y probablemente Basado en eso Yo voy a clasificar Yo mi tienda Entre más productos Tenga Va a ser obviamente Mayor la clasificación Pero imagínate Si vas a Qué sé yo Si vas a una tienda De zapatos Ok ¿Cómo se clasificarían Los productos Chicos ¿Cómo se les ocurre? Basado en lo que hemos visto Si únicamente Vende zapatos No vende Ni carteras Ni gorras Ni otras cosas Solamente Vende Zapatos ¿Nadie? Vaya Vaya Digamos Usted va a una tienda Más o menos O sea Alguien Digamos Que va a una tienda De zapatos ¿Cómo están Normalmente Clasificados En los productos? O cuando ustedes ven Qué tipo de calzado Se encuentran Vaya Para que se nos pase Podría ser Veniendo a una tienda Podría ser Deportivo Casual Ok Si son los deportes Seccionado Por Tipo de deporte Etcétera Vaya Por ejemplo Si estamos hablando De una tienda Que es Únicamente Deportes Podemos dividirlos En el tipo De actividad Que le voy a hacer Ok Que esa va a ser Como la Como la familia Vamos a dividirlo En la familia De deportes Ok Dentro de los deportes Pongámosle Que está Simplemente Hacer Porque hay zapatos Para el gimnasio Para correr Y pongámosle Fútbol Ok Y un cuarto Básquetbol Son esas cuatro actividades Que podemos encontrar En una tienda De deportes Dentro de esas Las familias Que podemos encontrar En esos casos Vamos a hacer Marcas ¿No? Ahí van a ser Las marcas Que es lo importante Entonces ¿Por qué? Porque digamos Para una misma actividad Puedo encontrar Diferentes marcas Que te diga Ah Está Nike Está Adidas Está Este New Balance Está no sé qué No puedo Muchas marcas Pero pongámosle Que esas tres marcas Está Puma Ok Cuatro Entonces Dentro de la familia Que son los deportes O las actividades Que yo voy a realizar Las subfamilias Van a ser las marcas Dentro de esos deportes Y digamos Si yo quiero meter Las referencias Aquí voy a poner Los colores Voy a poner Los modelos Las tallas Que este es Impermeable Que este no se ensucia Que este te contabiliza Los pasos Según una aplicación Ahí ya Dependiendo las cosas Que le puedes agregar Pero esas ya son Características Muy específicas Del producto Que quizás Dentro de la marca Hay un modelo Que lo tenga Y otros modelos Que no lo tenga Ok Entonces ahí Yo puedo ir Clasificando Como les digo Entre más variable O más variedad De productos Que yo pueda tener Entonces más grande Va a ser la clasificación Alcanzando incluso Los departamentos Que puede ser Departamento de hogar Departamento de ropa Departamento de maquillaje Departamento de accesorios Departamento de calzado Y así sucesivamente Ok ¿Queda claro? Si tú dices Entonces eso Es importante Clasificar Los productos ¿Por qué? Porque digamos Si yo ordeno Mi tienda Basado En ese orden O en esa clasificación El consumidor No se va a perder Vos ves un letrero Que dice deportes Obviamente Se sabe Que ahí voy a encontrar Zapatos de deporte No voy a encontrar Zapatos de otra cosa O zapatos Que se yo Para la playa Por ejemplo Si ahí dice deporte Ahí voy a encontrar Solo deporte Si ahí me dice deporte Y está dividido En hombres y mujeres A Si voy al de hombre Obviamente no voy a encontrar De mujeres O sea Si voy al de mujeres No voy a encontrar el de hombre A menos que hay un chistocito Que lo haya cambiado Pero es otro caso Entonces Eso es lo importante Por eso El orden O las clasificaciones Debe ir reflejado En cómo se encuentran Los productos Dentro del punto de venta ¿Por qué? Si yo esto solo ordeno De manera sistemática De decir Ah En un Excel Yo ordeno Aquí está la hoja De hogar Aquí está la hoja De ropa Y acá está la hoja De zapato Pero llego a la tienda Y está esparcido No tiene chiste ¿Ve? Tanto mi sistema De cómo lo ha organizado Debe representarse Dentro del punto de venta Porque la persona El consumidor No va a ir a ver tu Excel No va a ir a ver tu sistema De orden Dentro de tu computadora Va a ir a ver la tienda Va a ir a ver Los vacíos Los pisos Etcétera Etcétera ¿No? Eso es importante Entonces Yo siempre Yo siempre Para cualquier cuestión De mercadeo Lo que yo recomiendo Es que Ok Tú quizás Mercadólogo Estás pensando En cómo Vas a hacer Tu estrategia Cómo vas a hacer Tu actividad Se ve súper chiva Suena súper genial Etcétera Etcétera Pero que nunca 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 Se te olvide Cómo se sentiría El consumidor Dentro de esa estrategia O dentro de esa actividad Que estás haciendo Entonces Cuando ustedes piensen En algo En cualquier cosa Háganse pasar Por ese consumidor O sea Pónganse en los zapatos De ese consumidor Y digan Ok Me siento bien Lo estoy entendiendo Qué chivo es Entonces Hagan eso O sea Porque Quizás ustedes Tienen una idea Súper chiva Pero que el consumidor Que no lo va a entender Como ustedes lo entienden Por ejemplo Entonces Eso es importante ¿No? Entonces Vamos a ver La otra parte Que son las dimensiones Objetivas Ok Primero vimos Que dentro de la gestión De surtido Teníamos ¿El qué chicos? ¿El qué? Que dormimos Dentro de la gestión Ok Dentro de la gestión De surtidos Tenemos la estructura Del surtido Ok Y es donde Imos mencionando Cada una de estas cosas Ahora vienen Las dimensiones Objetivas Ok Que acá Que ya nos vamos a quedar Hasta acá Que la vamos a dividir En tres cosas Amplitud Anchura Y profundidad Ok ¿A qué les suena esto Chicos y chicas? En amplitud Anchura Y profundidad Algo que vieron En fundamentos De mercadeo No se les acuerdan No es algo De cartera De productos Si, si, si O sea Esto está dentro De los productos Y Y que dentro de eso Hacía ciertos cálculos ¿No? Entonces Tenías la amplitud Tenías la anchura Y la profundidad Ok Si, si Si, si No me acuerdo Que era Cuánto producto Iba a tener De este tipo Ok Pero así No me acuerdo Exactamente Pero sí Ok, ok Entonces Eso lo podemos Hay familias Familias De productos Estaba la de las familias De productos Estaban también Las secciones También Entonces Eso lo podemos Ver en la otra clase Pero Si lo traducimos Por ejemplo Si lo traducimos De una manera Muy sencilla Ok Una manera Muy sencilla Dentro de una Naquel Chicos y chicas ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo pueden aplicar esto? Así como lo vimos Al inicio de la clase Lo mencionaba Piensa en una Naquel Piensa en cómo Pueden aplicar La amplitud Anchura O la profundidad De estos Y la otra clase Traigan calculadora Vamos a hacer Un ejercicio Solo para recordar Es como Le voy a ayudar Un poquito Lo podemos ver De una manera Paralela A que dentro De un punto A un Naquel Perdón La profundidad Podemos pensar Dimensionalmente Ok Piensa en dimensional O en el espacio Que dentro Dentro de las caras De los productos De un Naquel Cuantos productos Caben De tu categoría Dentro de ese Naquel Hacia adentro Ok Por ejemplo Un ejemplo Ok Solo pongas A pensar un ejemplo Pongan dos tipos De desodorantes Ok Los de barra Que son Como rectangulares O pachitos Y los de spray Que son cilíndricos Entonces Los pachitos Por ejemplo Yo puedo calcular Que caben 15 A lo largo De un Naquel Ok 15 Pero los de spray Los cilíndricos Ya no van a caber 15 Van a caber Quizás 10 A lo mucho Ok Porque abarcan Mucho más espacio Y no se pueden Colocar Ninguno de esos dos tipos Uno sobre otro Sino que tengo que Pasarme al piso siguiente Ok O Hacer que Ese Naquel Tenga más pisos Que un Naquel normal Ok Porque quizás No lo puedo poner encima Un desodorante Sobre otro desodorante Pero Puedo poner Un piso más Para hacer que haya Más productos Ok Entonces La profundidad Y me puede dar la idea De cuántos productos Puedo tirar hacia adentro Esto es lo primero De ahí cuando veo Las caras Ok Cuántas caras Por piso Puedo llegar a tener Digamos Ah A mí se me otorgó 5 pisos De 6 pisos Que posee Que posee el Naquel Es decir Casi que todo El Naquel Me lo dieron Entonces De esos pisos Como tal De ese espacio Cuántas caras Ok Que las caras Se ven De manera horizontal O de anchura Me puedo Puedo yo tener Digamos Ah Es que Si estoy hablando De los En un piso Pongo los Shampoo Por ejemplo Que Un Un sedal Que es grande Ok Que tiene una No tengo regla Pero pongámosle Que tenga Unos 5 centímetros De anchura Ok El shampoo Se da el grande Tiene 5 centímetros Y mi piso Solo me abarca Para que Para 25 centímetros Entonces Pegaditos Pegaditos Caben ahí 5 Ok Por ejemplo Pero que El más chiquito No tiene 5 Si solo Solo tiene 3 Por ejemplo Ok Entonces Cuántos Cuántas caras De shampoo Voy a poder Colocar Del que Tiene Solo 3 Centímetros De anchura Cuántas Si tú Fijas Cuántos Tienes Tienes O sea Dentro De 25 centímetros De 25 centímetros Decíamos que Del sedal Grande Del shampoo De sedal Grande De anchura Tiene 5 centímetros Entonces Caben 5 Shampoos Dentro De ese piso Pero el shampoo Que es más chiquito Siempre sedal Solo tiene De anchura 3 centímetros Entonces Les preguntaba ¿Cuántos caben En esos mismos 25 centímetros? Como 8 8 Entonces caben Entonces caben Un poquito más Va a caber Una cantidad Mayor de productos Pero es por La dimensión Es más pequeña Entonces Ahí lo que estoy viendo Es la parte De la anchura Es decir Cuántas caras Voy a ver Del shampoo Grande Solo voy a ver 5 caras Y del shampoo Un chiquito Solo voy a poder Alcanzar Ver 8 caras Pero de profundidad Quizás Quizás Alcance a ver La misma O sea Que pongámosle Que hayan 6 De profundidad Para los 2 Ok La amplitud Lo podemos traducir En cuántos pisos Puedo yo tener De ese Anakel Ok Ah Yo tengo solo un piso Yo tengo dos pisos Tengo tres Pero en este caso Dije que tenía 5 Si Entonces mi amplitud Dentro de ese espacio De Anakel Es grande Es casi de que Del 85% De Anakel Me va a pertenecer A mi Entonces puedo traducir Estos elementos A ese apartado No Entonces la profundidad Es cuánto caben Hacia adentro La anchura Cuántas caras Y la amplitud Cuántos pisos Si lo quieren ver De esa forma Sencilla Ok Traducido al merchandising Ok Traducido al merchandising ¿Queda claro Chiquititas? A ver Los que se están durmiendo Entonces Si ahora ya sé Cuántos pisos tengo Cuántas caras tengo Y cuánta profundidad tengo ¿Qué cálculo puedo llegar A sacar de esas Si conozco las tres cosas? Repito ¿Cuánto podría llegar A vender? Pero más que eso Es cuánto producto Cabe En el espacio Que a mi me han dado En el ángel Ok Por ejemplo Haciendo el cálculo Que se yo Puedo llegar a meter Ahí 100 productos Y yo traje 200 ¿Qué va a pasar? Que esos 100 Me quedaron sobrando Porque no calcule bien Un ejemplo O me No anda a meter A la bodega Es como La bodega Tampoco no cabe Entonces Cuando yo calculo Cuánto espacio tengo De profundidad De anchura Y cuántos pisos tengo Puedo entender Rápidamente Cuántos productos Le caben A esa En aquel Y de mi producto Bien ordenadito Pues no solo ir metiendo Por meter Es ordenadito Entonces Eso es importante También Así que Si no hay más dudas Chicos y chicas Nos quedamos acá Y seguimos En la siguiente clase Retomando esto ¿Ok? Ok Buenas noches Entonces Eso ¿Qué horas son? Ah Está tem Ah Entonces Eso Si no hay más dudas Chicos y chicas Nos quedamos Hasta acá Aquellas personas Que quieran Consultar Sobre el examen Me pueden hacer Consulta del examen De la tarea Me pueden pedir Revisión No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Gracias.